A través de la policía de carreteras se ha informado la situación de las vías afectadas tras el sismo ocurrido esta madrugada. Prestemos atención al cuadro. Ahí está, muchas gracias. Prestemos atención al cuadro. Les voy a decir qué es lo que está ocurriendo. En Bagua, en Chachapoyas, a kilómetro 30, 36, 38 de la carretera de penetración, a Pedro Ruiz, en Chachapoyas. La vía está bloqueada. La vía está bloqueada. No hay rutas alternas en esa zona. Hay que tener claro el lugar, por favor. Por favor, acuérdense que exitosa la radio del Perú. Nos están escuchando en todos lados. Nos escuchan en el Perú nuestros amigos de la Amazonía. Reitero, reitero, en Chachapoyas, exactamente, kilómetro 30, 36, 38, carretera de penetración, Pedro Ruiz, en Chachapoyas. Está bloqueada y no hay vías alternas. Hay problemas de deslizamiento de piedras como consecuencia del sismo. Señores, en Bagua, kilómetro 288, carretera de penetración, Pedro Ruiz, en Chachapoyas. La vía está restringida. Está restringida. No hay vías alternas. Las maquinarias realizan trabajos de limpieza constantemente en la vía provincial. Seguimos informando en Pacayzapa, en Yurimaguas, kilómetro 547, carretera Fernando Belaúnde Terry, sector La Curva del Diablo. Atención, ahí la vía está bloqueada y no existen vías alternas. Deslizamiento de piedras como consecuencia del sismo. No hay vías alternas. No vayan por esta zona, kilómetro 547, la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Tarapoto, kilómetro 9, la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Como nos informaba el alcalde, la vía está bloqueada por deslizamiento de piedras. Las maquinarias están trabajando ahí, pero no existen vías alternas. No existen vías alternas. En Tarapoto también, kilómetro 9, la carretera Tarapoto-Yurimaguas. La situación es la misma. La vía está bloqueada. No existen vías alternas en esta zona. En Cajamarca, en Chancay, kilómetro 109, la carretera de penetración Cajamarca-Cajabamba. En el sector Guañimba. Atención que aquí la vía está restringida. Únicamente pasan por un costado vehículos livianos, no transporte pesado, no transporte público de pasajeros interprovincial. No hay vías alternas en esta zona. Se ha coordinado con la concesionaria para la rehabilitación correspondiente. Hay levantamientos de grietas en la capa asfáltica como consecuencia del sismo. Esto reiteramos en Cajamarca, en la zona de Cajabamba, en el kilómetro 109 de la carretera de penetración Cajamarca-Cajabamba, en el sector Guañimba. Ya saben, esta es la situación. ¿Tenemos que irnos a un corte? Sí, señor, nos vamos a un corte rapidito. Nosotros seguimos.